Mi nombre es Brenda. La primera canción que elegí para compartir con ustedes es un poco diferente a lo que yo suelo cantar. Yo suelo elegir canciones lentas y baladas y tristes. Pero decidí cambiar un poco, así que elegí esta canción, que encima está compuesta por una de mis cantantes favoritas, que es Ana Barelis. Así que del musical Waitress, con ustedes, Dole Planeaba. Vamos ya, tus piedras dirán, desde donde estás y salí corriendo, mejor que yo vos no sos. Los errores son de las dos, no cambiaré lo que hago, ni buscaré lo que nos hace humanos. Hoy tengo orgullo sentir, pero esto no me va a hacer sufrir. No lo planeaba, pero la puerta abierta estaba, y sigo viva. No fue lo que quise, pero ahora que está aquí, yo lo entiendo. Mi propia historia voy escribiendo. La vida me alcanza a los pies. No lo planeaba, pero hoy siento algo. Por fin. Mira un poco, nena, no hay santos. Algo más fuerte es lo que buscamos. Y quizás es mejor perder, que morirse sin nada entender. No lo planeaba, ni lo fue como aseguraba. No lo soporto, y no puedo seguir esperando escapar. Quise salvarme, y no puedes poder equivocarme. Quizás vos también lo querés. Poder sentir tu sangre correr, saber que estás aquí. Tus ojos abrir, poder mirar, ver el sol cuando estás. No me planeaba, y fue así. Y viva, me siento al fin. No está bien, es lo que hay. Y por fin, algo puedo sentir.